Y Carlos María Morales quiere quedarse en el banquillo del infierno. Carlos María Morales fue presentado como director técnico de los Diablos Rojos del Toluca, y aunque aparece como interino tras la salida de Ignacio Ambrís, la ilusión del tanque es quedarse con el banquillo de los rojos. El entrenador se dijo listo para la oportunidad, misma que no quiere ver terminada al concluir el torneo, sino iniciar la próxima campaña con un proyecto propio. Las posibilidades que puede tener uno son mínimas. Esta posibilidad nadie se la esperaba, pero voy a sacar adelante este equipo. Y al revés, me dieron un equipo que no está en el fondo, no tengo que remar hasta arriba. Lo del interinato se maneja, a mí me dijeron hasta el fin del torneo, pero yo no planeo estar hasta el fin del torneo. Yo tengo la ilusión de que las cosas van a salir bien, la gente va a quedar contenta con el trabajo, y primero también los que deciden, los directivos. Mencionó el tanque, el ahora estratega de los rojos, recordó como recibió la noticia para asumir el cargo del primer equipo como entrenador, lo que también tomó por sorpresa. La oportunidad de estar acá es un sueño que tiene toda persona que trabaja en esta institución. Me tomó por sorpresa, acababa de entrenar con la Sub-23, y estaba en casa con mi hijo. Me llamaron, y la verdad no me pasaba por la mente lo que se me presentó, pero la vida me ha enseñado que las oportunidades se presentan, cuanto menos las esperas. Y si yo les decía a mis jugadores de la Sub-23, que tenían que estar preparados todos los días, por si el técnico de primera los necesitaba, estar listos, y no puedo yo no estar listo si se los exigía a ellos, declaró. Por último, Nacho es el técnico que maneja mejor la pelota en el fútbol. Con poco tiempo para trabajar de cara al juego ante el ático de San Luis, Morales comentó que buscará mantener las cosas que se venían haciendo bien, pero así buscará imprimir sus ideas a los futbolistas. Por ejemplo, en contar con un ataque más directo. Para mí, Nacho es el técnico que maneja mejor la pelota en el fútbol. Lo fue durante tres años. Eso no lo vamos a perder. Lo que sí, por ejemplo, en el estilo, a mí me gusta la intensidad para recuperar la pelota, para después tener y jugar. Lo que me gusta también es el ataque directo, entonces tener variantes. Yo creo que la calidad que tienen los jugadores va a entender muy rápido muchas cosas. No voy a quitar lo que hacen muy bien en tendencia de la pelota, pero sí me gusta ser más directo a la hora de atacar al rival, mencionó. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.